Con menuda han ido a dar, ¿eh, Mary? Pues sí. A mí no me tima ni Dios. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Buenos días, desde Bangkok. ¿Qué os ha parecido nuestro comienzo de día? Yo necesitaba ya un poco de relax. Ayer fue un día brutal. Y claro, como nos quedamos con la espinita de la piscina, no nos queríamos ir de este hotel sin probarla. Nos sigamos dejando en la cajita de información, aparte de los enlaces de apartamentos y los descuentos y tal, os dejaremos nuestro blog, porque ahí vamos a escribir los posts con mucha más información de Tailandia y aparte de las cosas que hemos visto, os aconsejaremos otras cosas que podéis ver que nosotros no hemos visto y con mucha más información más completa, ¿vale? Os lo tenéis aquí abajo todo. Ah, y quería decir que Bangkok me ha gustado mucho. Algunas cosas me han gustado mucho, pero otras cosas no me han gustado nada. Y que dicen que Bangkok es una ciudad que amas o odias. Bueno, pues yo me quedo en 50-50. Pues nada, ya nos vamos a ir de Bangkok. A las 11 tenemos que hacer el check-out, que viene el mismo chico que nos trajo la otra vez para dejar las tarjetas y tal. Y vamos a dar una vueltecica, que nos falta una hora todavía para ir. I'm running as fast as I can In a desperate need of a plan It's the work of one little man I'm faded out from the story Lo de los tuk-tuk Aquí en Bangkok me parece espectacular. Aparece un tuk-tuk y tú vas caminando tranquilamente por la acera, se te para al lado, te dice que qué estás buscando y tú realmente no estás buscando nada. Te dice que te subas, le dices que no, te dice que dónde vas, le dices que no, que quieres caminar, te dice que te subas, qué barato, te dice que te subas otra vez y al final es que casi casi te coge del pelo y te secuestra. O sea, esto del tuk-tuk es brutal. Nos hemos metido aquí en una calle de mala muerte y de repente aparece un templo de colorines súper chulo. Ya hemos llegado al aeropuerto y a que no adivináis quién nos ha intentado timar en el taxi. El taxista. O sea, lo majo que parecía, que parecía ahí un hombre, además era un hombre anciano y total, que le hemos ido a pagar, nos ha dicho que no llegó a cambio, se ha metido los billetes al bolsillo y ha dicho, bueno, que me voy. Y Mary le ha dicho, oye, pero vamos a ver, pero que me tienes que dar el cambio. No entendía nada de lo que decíamos y al final Mary ha encontrado ahí cambio revolviendo en el monedero y se lo ha dado justo. Mary has cabreado al chófer. Es que sí, pone 250, pero hay 300 que no se me vaya con los tres billetes, total, que se lo he quitado y al final menos mal que tenía cambios y no, ahí estamos todavía discutiendo. Estamos en el aeropuerto Don Muean o Don Muen, que es como el que sale en los vuelos nacionales y nos ha costado venir aquí casi 45 minutos y pagando autopista y todo. En total en dinero ha sido unos 10 euros, ¿no? Por ahí. No ha llegado. Sí. Y nada, vamos a pasar el control y a esperar al vuelo. Hombre, es que aquí te la intentan meter doblada, pero una tras otra, es increíble. Con menuda han ido a dar, ¿eh, Mary? Pues sí. A mí no me tima ni Dios. Cualquiera le dice nada a esta chica en todo el vuelo. Aquí está la cara de Mary y no está el horno para bollos. Entre el taxista que me quiere timar y luego voy a pasar el control, si siempre llevo yo unas tijeritas pequeñas, no sé cuántos vuelos llevaré en mi vida y nunca me habían puesto problemas y de repente estas pues me las han quitado y es que tienen un cubilete donde caen todas las tijeras del mundo mundial. ¿Sabéis lo bueno? Que nada más pasar el control había una farmacia y en esa farmacia vendían tijeras. Hombre, pues no me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Así está el patio, chavales. Son de estas tijeritas que son así pequeñas, que no son unas tijeras en plan Eduardo Manos Tijeras que te puedes cargar a alguien. Y bueno, que estos viajes internos los vamos a hacer todos con la compañía AirAsia y se pueden pasar dos minutos, el grande y el pequeño. Así que por eso vamos a infasturar. Por cierto, diles a toda esta gente ¿Cuántas veces me he quejado de mi mochila desde que he salido de Zaragoza? Pues ninguna. ¿Qué te pasa? Estoy que me salgo, chicos, aquí con mi mochitica. A ver, tampoco nos llevamos muy bien, pero estamos manteniendo las distancias. Muy bien. De momento, muy bien. Es que todo el mundo en Instagram me está diciendo ya verás, ¡Ay, qué viaje te da con la mochila! Pues no. A ver, llevamos un día, ¿eh? Te he encontrado un aperitivo que te va a encantar. Gusánicos frescos. Hostia, orugas. ¿Qué van a ser? ¿Cuánto valen? 180 abates. Bueno, pues ya hemos embarcado y a Mary y a mí nos ha tocado separados. Pero bueno, tampoco vamos a estar muy lejos. Estoy aquí. ¡Vamos! 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 Hemos alquilado en Chiang Mai para cuatro noches un apartamento en Airbnb y el dueño nos ha dejado esto para el taxista en tailandés. Como no entienden ni papá, pues así ya sabe dónde nos tiene que llevar. Es todo un detalle por el anfitrión, porque aquí hay gente que le enseñas un papelito en inglés o se lo dices en inglés y la mayoría de taxistas a los que hemos conocido en Bangkok que... En fin, ya visteis lo que pasó por la noche que estuvimos una hora tirados en la calle. Los dos que hemos alquilado los dos nos han dejado en tailandés las instrucciones para el taxi. A ver, también puedes ir en otros transportes, pero que si vas en taxi ya te dejan la dirección para el taxista. Que eso está guay, es un pintazo. Qué bien, ¿eh, Mary? No facturar. Pensaba que iba a ser más complicado porque el dueño no está en casa entonces nos ha dado unas instrucciones de que en la oficina había un señor que nos daría las llaves. Y ha salido todo perfecto y ya tenemos las llaves del apartamento. Nos ha traído el taxista por el barrio y tiene una pintaza. Estamos en un barrio que se llama Niman y lo vimos en el vídeo de Alan por el mundo y tenía una pintaza brutal, el rollo así como muy alternativo con locales modernillos y tal. Y esta tarde vamos a estar por el barrio y tiene una pinta súper chula. Pues este es nuestro apartamento en Chiang Mai que tiene el saloncito, aquí la cocina, con una mesita para desayunar y aquí el dormitorio y la ventana con vistas a los tejados y un poco a la montaña. Y aquí tenemos el tocador con secador y aquí hay una pequeñita terraza y lo bueno es que tenemos para atender la ropa si le hagamos algo. Oye, esto es muy buena idea, ¿eh, Mary? Sí, y aquí el baño que no hay mucha luz pero está chulo y es grandecito. Ahora os vamos a enseñar la piscina que hay en la azotea que es como el apartamento de Van Gogh que es arriba para todo el edificio que la podemos usar y luego iremos a verla. Lo mejor del apartamento es esto. Menuda piscina, por Dios. Esto de tener una piscina en la azotea del edificio vamos, me parece espectacular. Bueno, pues ya nos hemos reorganizado un poco al llegar al apartamento. Hemos cargado un poco las baterías... ¿Qué mágicas? Ay, qué mágica. Esto no es Van Gogh. Esto ya me está gustando más. Ya me huele mejor. Sí. No sé ni lo que os estaba diciendo. Es que ya veo una sonrisa y vamos. Joder, Cristo, de cables que hay en todos los sitios. Vamos a dar una vuelta por el barrio para ver dónde estamos. No lo conocemos. Hombre, ¿cómo lo vas a conocer si no has venido en tu vida? Sí, Mary, pero esto es muy diferente a Van Gogh. Van Gogh es una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes y aquello es un caos. Y para que os hagáis una idea, Chiang Mai tiene unos 700.000. O sea que más o menos en población está ahí ahí con Zaragoza. Nuestra casa. Es que esto tiene una pinta brutal. Oye, pero es que estamos aquí viendo ya unos garitos. Vamos. ¿Lo oyes, Mary? Mike, cerveza. ¿No lo oyes? Hombre, es pronto para decirlo, Mary. A ver, para los que me decís que me hago de todos los sitios a los que voy, de Van Gogh no me haría. Mira, Navidad. Pues qué raro, Navidad hace manga corta con pantalones cortos. Es una comida típica, el steak rice, que es arroz con mango. A mí no me pega nada, pero bueno. ¿Lo quieres probar tú, que eres fan del mango? Es típico de aquí. Venga, vamos a probarlo. Tengo un mogollón de curiosidad de qué es eso. A ver, el arroz me gusta. El mango me encanta. Lo que no sé es esto blanco que lo han echado por encima. Espectacular. Qué idea. Esto está cojudo. Qué bueno. Es como arroz con leche de coco con el mango que contrasta así. Voy a estar todo el día comiendo sticky rice. Me parece que yo soy de uno que se ha quedado ya sin merienda. Ayer se me cae el sushi al suelo y hoy Mary se come mi merienda. Devuélveme mi mango, por Dios. Lo que más hay por la calle son puestos callejeros que te cocina la comida al momento y hemos visto desde pescado en un sitio que vimos como mejillones en bolsa, pollo, cosas de arroz y algunos puestos tienen una pinta que yo por lo menos no me atrevería a comer pero otros puestos que hemos visto sí que tienen pinta rica. Por ejemplo, ahora hemos pasado por dos donde uno de ellos toda la cera olía como como galleta sucia, ¿sabes? Y la pinta de la comida no era muy buena. Tenían el pescado ahí en cubos, no estaba fresco pero justo en el local de al lado estaban cocinando pollo y tenían una pinta bastante, bastante rica. Como crujiente, rebozado. No sé Mary, yo creo que ese pollo igual hay que probarlo, ¿o no? Yo es que tengo mucho hambre y a mí el mango pues ha abierto la caja de los truenos. Bueno, la cosa es que Tailandia es súper barato para comer pero si comes en puestos de estos callejeros o como el que comimos el primer día que era tipo puesto callejero pero tenía sus 3 o 4 mesitas ahí sí que comimos barato pero por ejemplo en restaurantes que hemos comido ya es más caro. A ver que habrá gente que comerá de estos sitios y no le pase nada, ¿eh? Porque estos sitios que decimos Mary y yo donde parece que la higiene brilla por su ausencia siempre tienen gente comiendo dentro o haciendo fila lo que pasa que es más que nada por el olor. Yo creo que si si no liese tan mal pues claro os vais a pensar que somos aquí unos tiquismiquis que no lo somos, ¿eh? Pero es el aspecto hay puestos en los que la comida te la comerías que tiene súper buena pinta pero en otros sitios que hemos visto los pescados por ejemplo sin hacer hay puestos en una bolsa de plástico al calor como que yo eso no me atrevería a comérmelo porque mi cuerpo no está acostumbrado a comer esas cosas o por ejemplo luego vimos el puesto de los bichos que tenías ahí los cangrejos fritos los gusanos pues yo eso por ejemplo no me lo comería hostia yo tampoco sabéis que que aquí hemos venido a jugar Mary vamos a por pollo ya por el pimiento se empanado mira Mary voy a pedir una cosa de estas unas salchichitas ¿esa blanca o qué? esto la más fea de todas no me otra feo bueno hemos pedido eso que una cosa creemos que era una salchicha y esto no sabemos muy bien lo que es esto nos ha costado 30 watts que son 77 céntimos es que no sé lo que voy a comer pero no era un pimiento huele como a faria venga vamos a probarlo no me gusta es que te ha dicho algo en tailandés y no lo has entendido esto es como una especie de verdura que parece carne que huele a faria esto es asqueroso Mary eso está bueno la salchicha es mía que aroma hostia ¿qué es esto? caca no que es como espárrago eso tiene una pinta de aglomerado de ratas y gatos callejeros lo han empanado lo han mezclado con un poco de espárrago y nos lo estamos comiendo aquí como dos gilipollas la hierba está buena ¿la hierba? ¿costada? yo me quedo las salchichas y tú te quedas con la hierba prueba la hierba no, la hierba no la pruebo la pruebo bastante estamos en un mercadillo de comida de comida y también artesanal y es que no pienso más que en comer tiene toda una pinta hostia que hambre te hago por Dios oye Mary esto es un sufrimiento este sitio ya a mí me ha ganado el mercadillo este que acabamos de ver tiene pinta de convertirse en un serio candidato para la hora de cenar dentro de un rato lo que ocurre es que tenemos un cuaderno con mogollón de sitios y recomendaciones para cenar en Chiang Mai y para comer entonces vamos podríamos estar comiendo aquí tres meses Mary cuánto tiempo llevas recopilando datos para comer y cenar aquí el tiempo no sé pero tengo para tres meses tengo de hamburguesas tengo de sushi tengo cafeterías para tres meses de comida tailandesa tengo mogollón de sitios no nos va a dar tiempo a todos pero bueno a los que dé tiempo pero yo aunque no me dé tiempo a ir os los recomendaré todos en el blog lo que probemos lo veréis en los vídeos lo aconsejaremos en el blog en nuestra página web michaelmerytv.com y los que no lleguemos a probar os los dejaremos también allí para que los probéis y nos contéis como están os garantizo que os van a gustar todos porque Mary ha hecho una selección ahí brutal me encanta la navidad en tirantes yo quiero navidad de 30 grados yo también joder que diferencia con la del año pasado Mary es verdad acordaos chicos el año pasado por estas fechas en Nueva York vaya frío lo que pasa que también tuvo su magia Mary hombre mola mucho pero esta también mola mucho vamos al centro comercial a ver si veo alguna gorra porque sigo con mi única gorra como me las deje todas en casa no sabéis lo raro que se me hace ver adornos navideños y no pelarme de frío ir así en maga corta joder es que es una sensación súper rara chicos en este centro comercial en el baño hay chorritos como los de Japón que los echaba yo de menos a mis chorritos pues te has pegado 10 minutos en el baño yo ahí esperando claro con los chorritos que me gustan mucho es que no los veía desde hace dos años en Japón tenemos que escapar de este centro comercial porque no he encontrado gorras pero he visto una cámara que me está diciendo Mike cómprame cómprame y vale casi 3.000 euros así que vámonos Mary vámonos cagando leches acabamos de salir del centro comercial y nos hemos encontrado en un mercadillo de comida otra vez en otro diferente es que tiene toda una pinta brutal lo único que ya es la hora de cenar casi son ya las 7 y media aquí se cena pronto y no sé si ir a cenar a un mercadillo o ir a otro sitio de los que tiene apuntado Mary y cenar sentado más tranquilo con una cervecita ¿qué hacemos Mary? es que a mí los mercadillos me gustan mucho pero pero más para entre horas ¿no? es que ya para última hora ya con el cansancio que llevamos la verdad es que me da igual tengo tanta hambre y me gusta todo y tiene una pinta todo brutal es que Mary tiene una nota donde sirven la mejor hamburguesa de Chalmay entonces eso pesa mucho de la camisa de flamencos directa a las carcasas cookies de móvil entre un sitio y otro apenas ha pasado medio segundo Mary está desatada chicos está la hemos perdido completamente vámonos de este mercadillo por Dios sí, sí, vámonos, vámonos pero mira como dice vámonos me gusta todo bueno ya me llevo a Mary de ahí ya he sido capaz de sacarla del mercadillo porque si la dejo vamos se queda ahí Mary hasta cuando te quedas ahí es que me ha gustado un montón el ambiente las cosas que vendían luego los puestos que tenían comida así como de Japón también es que aquí hay un ambientazo pero brutal al final hemos venido por la burger entonces vamos a probar la que dicen que es la mejor burger de Chalmay hombre la pinta es brutal yo me he pedido la vegetariana por cierto el garito no tiene cerveza es algo que nos está pasando en muchos garitos no sé por qué no hay cerveza bueno pues ya estamos en casa que estamos súper cansados mi hamburguesa no me ha gustado nada la hamburguesa Mary ha sido un tuño estaba hecha de una cosa rosa que al principio pensaba que eran fresas luego he llevado una cosa verde que parecía nalgas no me ha gustado nada de nada tenía que haberme pedido la de carne yo la hamburguesa que me he comido no sé si es la mejor hamburguesa de Chalmay pero no es la mejor hamburguesa que me he comido era una hamburguesa pues normal el sitio estaba chulo así de maderita tenía arriba la terraza con las lucecitas y tal nos ha costado la cena las dos hamburguesas y las dos aguas 11 euros eso sí la gente ya es más simpática los camareros más agradables ya por lo menos sonríen sí ya no es el hastío que había en Bangkok aquí la gente ya es de otra manera y nada chicos es que estamos hoy muertos porque hoy hemos hecho un montón de cosas Niman que es donde estamos alojados me ha parecido de los mejores barrios que he visto yo en la vida me ha encantado el ambiente el mercadillo que se llamaba Think Market que tengo que investigar si está siempre o es temporal y me han gustado mucho los garitos que hay mañana vamos a ver Chiang Mai la parte antigua y algún mercado así que hay famoso y esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y lo que os hemos enseñado hoy y nos vemos en el siguiente espero que nadie se esté quejando de la largura de estos vlogs porque tienen buena largura vale para que nadie se me queje que un beso grande chicos que os quedemos mucho que muchas gracias por todo adiós my heart got seven years to life I got seven years to life y 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 CC por Antarctica Films Argentina